casas para la venta, estas son fincas, aquí te he conseguido una casa son casas para la venta, desde acre y medio hasta tres acres, cinco acres, diez acres son como casas finquitas, se consigue de 180, 190 hacia arriba es una zona muy bonita, muy espectacular son casas donde usted puede hacer su garaje, puede hacer, cuadrar los carros que quiera puede cuadrar la lancha, porque tiene muy buena, muy buen terreno, cerca los centros comerciales, cerca, cerca todo, aquí están haciendo una casa nueva, aquí están haciendo su casa nueva, aquí está, 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 está. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! son mía muy bonitas con todo el lujo con un acre, dos acres tres acres de tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!